Más de 5.100 familias afectadas, la cantidad de municipios también es considerable, hay un desastre y esto todo debido a los fenómenos climáticos. Mire, las imágenes son muy claras con respecto a lo que sucede en este lugar, es por eso que muchas de las comunidades se han contactado con nosotros para pedirnos por favor que podamos tocar este tema. El dato exacto, son 9 municipios, 164 comunidades y más de 5.730 familias damnificadas y más de un millón de bolivianos serán invertidos para la atención de las familias que lo han perdido casi todo, desde viviendas, producción agrícola y también otros insumos necesarios. La emergencia departamental es latente y por eso nosotros hoy queremos conversar con nuestra periodista Marcela Zuleta, ya la tenemos, ya la tenemos en directo. Marcela, buenos días, qué pena tener que hablar de estos temas, tú has sido una persona que se ha contactado con la gente, que ha podido ver muy de cerca lo que están sufriendo. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, así es, muy lamentable. Es la situación de los comunarios de las diferentes comunidades y municipios de Chuquisaca. Son pérdidas cuantiosas que se han perdido en un 97%, 87% en otras comunidades, entre trigo, papa, maíz, frutales, producción que en muchos casos, Héctor, es utilizada para ellos, sobre todo para generar recursos económicos. Muchas de estas familias incluso han decidido migrar hacia lo que es otros países, o incluso hacia el oriente boliviano, para tener otras fuentes laborales, porque esta se ha agotado. Son los desastres principalmente que vemos en imágenes y otros que aún no podemos ver por granizadas, por riadas, por lluvias, por sequía, que se ha visto algo insólito en esta temporada que ha afectado a muchos municipios. Comunarios lloran realmente por esta situación, piden a gritos a las autoridades departamentales, puedan ayudar, y como están en temporada de transición, como tú bien decías, se ha dispuesto un presupuesto solo de más de alrededor de un millón de bolivianos, pero se requiere mucho más, Héctor, en cuanto a presupuesto se requiere. Ahora, cuando estamos hablando de presupuesto, tenemos necesariamente que referirnos a la economía. ¿Es una pérdida de cuántos miles o millones de bolivianos? Aproximadamente, Marcela. Aproximadamente, de acuerdo a los últimos datos que nos han enviado, Héctor, es alrededor de más de 41 mil millones de bolivianos. Es mucho dinero, es mucho dinero. Ahora, también sé que se ha enviado ayuda económica, pero ¿es suficiente la cantidad de dinero que se ha enviado? No basta, no basta, Héctor, porque son en total más de 5 mil familias que están afectadas en todo lo que significa los municipios y comunidades de Chuquisaca. O sea, se requiere de mucho más ayuda para recuperar, porque a esto sumarle también las plagas que se están viendo como los gusanos. Y esto también es necesario recuperar. Estamos hablando de que se ha enviado más o menos un millón de bolivianos para tratar de paliar un poco estos desastres naturales. Pero, ¿realmente se podrá con esa cantidad? Resulta poco, nos dice Marcela, con todas estas familias damnificadas. Hay algunas comunidades que prácticamente se han declarado en emergencia total y en desastre completo. Algunas de estas comunidades no saben si se están trasladando de pronto a Sucre o tal vez a otros lugares, buscando mejores días, buscando ayuda, socorro, auxilio. Muchas de los pobladores de las comunidades, principalmente de lo que es Chuquisaca Centro, el Chaco Chuquisaqueño, donde se ha visto más afectadas estas poblaciones, ya familias enteras han migrado. Porque esto se ha registrado desde el mes de diciembre hasta la fecha, Héctor, que se ha visto constantemente estos desastres naturales, ya han migrado hacia el oriente boliviano, incluso hacia lo que es frontera con Argentina o con Chile. Familias enteras se han ido a generar recursos económicos por el tema de que necesitaban también tener un pan en la mesa. Y es duro lo que nos dices, porque la gente, en lugar de trasladarse a otra ciudad o a otro departamento, se va a otro país buscando mejores días. Ahora, Marcela, continúan las lluvias, continúan estos desastres, porque tú tienes un instante en el que dices, bueno, ha llegado la tragedia y se tiene que tomar una alternativa de resguardo para las familias y también para nueva producción. Pero a veces esto no se consigue cuando continúan las lluvias, te repito, continúan las readas. ¿Persisten estos fenómenos climáticos? Sí, en algunos municipios, incluso en lo que es el Chaco Chuquisaqueño, que es algo insólito, te decía, hay lluvias que se presentan en algunas comunidades, que incluso es el difícil traslado de los vehículos hasta estos tramos camineros en esta zona. De igual forma, sucede en lo que es municipios como Padilla, Serrano, comunidades aledañas a estos, entre otras poblaciones, que se registran o sequía o lluvia o granizada. Marcela, hay una fotografía que acabamos de presentar. El tamaño del granizo es impresionante. Sí, es algo que nunca se veía en Chuquisaqueño, Héctor. Ese tamaño de granizada es algo que nunca se veía y que llamó la atención de los comunarios de esta zona y que ha destrozado, como vemos en imágenes, todo lo que es la siembra del maíz. ¿Qué sucede con los animales? Hay muchos animales muertos. En un 82% tengo los datos. Bueno, Marcela, muchas gracias por este contacto. Es un resumen prácticamente del desastre. Ahí tiene la fotografía. Mire, por favor, el tamaño de esos granizos. Son como de una pelota de ping-pong. Qué fuerte. Realmente, qué desastre. Marcela Zuleta, desde la capital, nos ha informado qué es lo que está pasando. En nuestras ediciones estaremos ampliando un poco más desde el lugar de los hechos, conociendo el testimonio de los comunarios y el desastre ocasionado por estos fenómenos. Avanzamos a esto en 40.